Saludos a todos. Bueno, en nuestro canal de YouTube les queremos dar las gracias a nuestros seguidores y a las personas que nos visitan. En esta ocasión les vamos a presentar un nuevo producto que tenemos en la oficina. Esto es un inicio de una serie de servicios que vamos a hacer a nivel de mensajería, automatización y esas cosas. Vamos a decir que esta es una pequeña primera versión que queremos que ustedes vean la idea. Nuestro producto se llama People World Chatbot. Es un pequeño, vamos a llamarle así, que está muy de moda. Es un pequeño robot que funciona a través de su cuenta de WhatsApp. Lo que hace esta aplicación es que básicamente contesta automáticamente lo que le escriben las personas que lo contactan a usted, a la oficina. Si usted quiere poner una oferta, puede poner una oferta para que a la persona les llegue automáticamente la oferta. Si ellos la solicitan, claro. Una lista de teléfono. O si usted está contratando a alguien que puede hacerle preguntas básicas y él las conteste ahí de los requerimientos que usted tiene. Y bueno, usted puede crear su propio menú, etcétera. Si tiene un restaurante puede poner el plato del día o enviarle el menú a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, este es más bueno la idea. Básicamente lo que queremos decirle es que este es un inicio y que luego esto se puede expandir a muchas otras opciones. Les vamos a mostrar en este video básicamente cómo instalarlo. Tendremos otros videos adicionales para cómo crear un menú, cómo hacer una oferta, etcétera. Cómo utilizar la aplicación en términos generales. Bien, entonces vamos a ver cómo se instala el PeopleWorks WhatsApp, como le hemos llamado, que es un chat, ¿verdad? Un chat automático. Básicamente aquí en el link de este video debajo le vamos a dejar la dirección de la instalación del programa. Usted va a tener un icono como este con el instalador. Lo vamos a poner en una carpeta en Dropbox. Lo va a descargar y lo va a ejecutar en su máquina así como yo estoy haciendo. Le va a solicitar los permisos de la máquina. Importante esto, si su computadora está en inglés, pues el instalador va a estar en inglés así como la aplicación. Si su configuración de idioma está en español, pues entonces el instalador y la aplicación estarán en español. Así que tenemos este tema de manejo del multi idioma. Aunque usted lo puede cambiar luego en la aplicación, eso se lo mostraremos en un video posterior. Bien, entonces le dan siguiente. Básicamente aquí dice que esto no está afiliado a WhatsApp. O sea, no somos ningún afiliado oficial de WhatsApp. O sea, básicamente lo que pretendemos es hacer una herramienta para que ayude a las personas a mantener su negocio contestando cosas automáticas. No tener a alguien en el teléfono haciendo esa respuesta. De cosas básicas, claro. No es que va a hablar con la gente ni nada de eso, pero de las cosas básicas. Bien, entonces le dan a que sí aceptan la licencia, ¿verdad? Esa es la idea de la licencia. Y le dan siguiente. Aquí podrían poner su nombre de compañía y su nombre personal y todo. Básicamente para que quede en la máquina quien lo instaló. Pero no es el registro ni el serial. Realmente no es el serial. Entonces le dan a siguiente. Aquí le va a preguntar en qué directorio ustedes van a guardar la instalación. Esto lo pueden cambiar. Pueden cambiarlo a otro directorio que quieran. Por defecto se instala en la computadora en donde se instalan todos los programas. Bien, entonces siguiente. Aquí le va a preguntar si quieren instalarlo para el usuario que está activo, que es usted que está instalando. O quiere que salga el icono en todos los escritorios de todos los usuarios que se conecten a la máquina. En el caso de un ambiente corporativo, o sea, de un servidor al cual las personas se conectan quizás con el escritorio remoto o algún otro tema. Si usted le dice que va a estar disponible para todos los usuarios, pues le va a aparecer un icono a todos los usuarios que tengan una autenticación en esta aplicación. Le da siguiente. Le pregunta si está seguro de que quiere continuar. Y le damos siguiente. El proceso de instalación va a ser, vamos a decir, automático. Él va a copiar todos los archivos. Y al final le va a decir que se instaló satisfactoriamente o si dio un error, bueno, pues ahí veríamos la idea. Entonces le da a finalizar. En el escritorio de su computadora le va a aparecer este icono. Y usted lo va a ejecutar. En el próximo video le estaremos mostrando cómo se registra la aplicación, cómo se solicita la licencia que nosotros le enviaremos por correo. Muchas gracias.